Para el video de hoy veremos cómo podemos realizar ilustraciones enfocado a la venta de ciertos productos para aplicarlas en el ámbito digital. Es decir, crear ilustraciones para un negocio y que este negocio pueda vender o tener más alcance con esa ilustración que hemos hecho. Iremos viendo algunos puntos que debemos tomar en cuenta para generar estas ilustraciones. Así que, ilustramos. Y empezamos por el concepto, con la idea de la ilustración. Y esto es muy importante porque va a ser la base para construir la mayor parte del resultado final. Y dentro de este concepto pueden haber otros puntos que complementan la idea general. Por ejemplo, esta imagen que ves aquí es la idea general de la ilustración. Una ilustración de local con unas personas comprando. Los otros detalles que complementan la idea son, por ejemplo, que tiene que estar una chica atendiendo. También habrá varias personas usando un traje formal. Y en medio de esas personas, una chica usando un poncho indígena. Detalles que complementan la idea general. En el caso del diseño gráfico, al momento de crear un logo, se recomienda hacer un briefing para tener una idea mucho más amplia del negocio. Y así trabajar mejor el logo, ¿verdad? Así que el concepto es como ese briefing, que te ayuda a encontrar detalles para que la idea sea lo más clara y amplia posible. Aquí puedes ver otro ejemplo del concepto de una ilustración. Habrá un astronauta con su casco, también con su uniforme, sosteniendo un vaso, con varios colores en la parte de arriba, para simular un universo. Después de tener la idea sobre cómo será la ilustración final, pasamos a la búsqueda. En este punto, vamos a buscar referencias que nos ayuden a armar la base con la que trabajaremos. Dentro de estas referencias, pueden estar imágenes, colores a utilizar, el estilo de la ilustración, etc. Por ejemplo, para esta idea, necesitaría buscar imágenes con personas que estén usando trajes formales. O una chica usando un poncho. La fotografía del local. O por ejemplo, en este otro caso, también necesitaría la imagen de un astronauta. Referencias del universo para ver los colores, etc. En este punto, simplemente vas a buscar todo lo que necesites y lo que vas a usar para armar el boceto de la ilustración. Simplemente nos va a ayudar a buscar referencias que sean útiles para la construcción. Incluso pueden ser ideas que nos inspiren a crear esta ilustración. Una vez que has buscado y encontrado todo lo que necesitas, pasamos a armar el boceto. Todo el material que necesitamos, podemos pasarlo a nuestro programa Illustrator y armarlo dentro de esa mesa. Podemos crear una mesa de trabajo de 1000 pixeles por 1000 para generar una ilustración cuadrada si es que es lo que tú quieres. Porque el tamaño en sí lo decides tú. Con este material podemos armar el boceto. Y este punto es fundamental porque desde aquí partiremos para ya empezar con el delineado y el resto del proceso. Por eso, cuando estés en este punto, asegúrate de que todo el material esté en su lugar. Por ejemplo, que la perspectiva de las imágenes estén bien colocadas, que tengan sentido. Incluso si es que vas a modificar o añadir algo, puedes tenerlo en una capa también aparte y realizar ese cambio. Que ese cambio esté en esa capa para que después sea más fácil localizarlo. Incluso también las partes que no necesites del material que tengas, puedes eliminarlo creando rellenos de color o usando alguna máscara de recorte. Simplemente para que el boceto final se vea muy limpio y sea fácil de entender. De hecho, incluso en este punto podrías compartir este boceto con el cliente y mostrarle cómo más o menos quedaría la ilustración final. Quizás él puede comentarte de algún cambio que se puede hacer antes de empezar. En mi caso, por ejemplo, a mí me ha funcionado muchas veces enviar este pequeño parte del proceso y el cliente te comenta algo sobre ese boceto. Y de hecho, sí puedes ahorrarte tiempo e incluso inconvenientes que podrían presentarse. En este punto, ya cuando hemos organizado todo nuestro material, estamos listos para empezar con el primer paso de la ilustración, que es el delineado. Si te sientes cómodo y tienes varios elementos que ilustrar, puedes hacerlo cada uno en una capa diferente. Así después podrás ubicarlo en donde tú quieras de una mejor manera. Igualmente, si te piden algún cambio, será más fácil modificarlo ya que cada uno estaría en una capa separada. O si deseas, también puedes hacerlo todo en una sola capa. Esto es como mejor tú te acomodes. En este punto del proceso, incluye toda la parte de hacer una ilustración, como es en el caso del delineado, el color, las sombras e incluso también detalles finales. Que de hecho tengo este curso aquí, en donde podrás aprender a hacer todo esto desde cero. Aunque este curso va dirigido a ilustración de personajes, todas y cada una de las técnicas de este curso, tú puedes usarlas fácilmente en este tipo de ilustración que sería para negocios. Y algo que sí te quiero recomendar mucho, es que cuando estés en la parte del coloreado, tengas una copia extra del delineado para cuando te piden algún cambio. Así que te sería muy fácil regresar allí y modificarlo sin ningún problema. Esto igualmente te ahorrará muchísimo tiempo. También en el punto del color, podría ser una buena oportunidad para compartir esta parte del proceso con el cliente y mostrarle cómo está quedando la ilustración. Me ha pasado que en este punto, a veces el cliente pide algún cambio, quizás relacionado con el color o la posición de cierto elemento. Así que puede ser un buen momento para hacer ese cambio antes de empezar con las sombras y detalles más complicados. Todo esto que te estoy mencionando, estos cuatro puntos, es lo que yo normalmente hago para construir una ilustración. Es obvio que en cada punto pueden haber otros sub puntos que completen el punto general, lo que suelen ser temas más a profundidad. Pero sé que es algo que lo irás haciendo conforme realizas la ilustración. Así que este tutorial simplemente tiene el objetivo de ayudarte, de darte una guía para realizar una ilustración. Ver qué pasos puedes tomar en cuenta al momento de trabajar. Las ilustraciones que he mostrado sobre esta cafetería, he trabajado con ellos muchísimo tiempo. Entonces te hablo más sobre el tema de la experiencia aquí. Espero que estos pequeños puntos te ayuden a ti e incluso para conseguir posibles clientes potenciales en un futuro muy cercano. Pero si te gustaría que hablara de este tema más a profundidad en un próximo video, déjamelo saberlo en los comentarios. Espero que este video te haya ayudado mucho a tener una mejor idea sobre las ilustraciones para negocios. No olvides dejar tu like para este video y compartirlo también con otras personas. Te recuerdo que estoy en Instagram y Facebook y también en Patreon. Que de hecho agradecemos muchísimo el apoyo que recibimos de ti. Que es algo que nos anima a seguir creando más contenido en esta plataforma. Gracias por ver este video. Soy de Ilustrar.